¿Qué hubo? ¿Qué tal están? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy GreenHandlerDude y estoy bienvenidos a Pokémon Master Games En nuestra última ocasión, para que se den una idea, hemos avanzado en la historia principal de este juego Y bueno, nos hemos conseguido a Flannery en nuestra última ocasión ¡Suscríbete al canal! Estaba esperando que eso la de vivir todo al tratamiento de la gente también Salmo no es el estilo, si ya necesita que la vida se le sea en la vida en el documental ¡Gracias! A ver, es un estilo en el de 60% Toda la que sea gratis La otra vista La otra vista A ver La otra vista ¡Gracias! 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 A ver, a ver... Yo! Si es que los pantalones caldos son lo mejor... Eh... no... Dispiero... Que si te caes... De las... A la rodilla... Los pantalones caldos son la... La mar de como nos encanta... Quiero que mis pantalones se pongan pantalones caldos... No probé la idea... Dice que hay que establecer un puente, ¿no? Para lograr... Dale... Y se concentra... Sin... Ya... Voy a dejar aquí... En la cara... Se roban nada... Es lo que te... Decir que... Cuando me trae lo que desea hacer... Por su libro... Con su problema... Puedes escucharme... Después de escucharme... A ver si me sale... Ok... Ya está pirado... Vamos a... La... Es una maravilla... No... 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 Ay... Pasión... Que proviene de muchas religiones... Gracias a esto... Puedo ver... Un Pokémon que no se encuentra... En la siguiente canta... Cuando la mirada... Es el jugador... Se cruza un combate... De la comunicación... Cuando un Pokémon se cruza... En... Mi mirada... Tengo que investigarlo... Ya... Ya... Ay... Sote... Vamos... Continuar... La historia principal... Hay que eliminar... La historia... La historia... De dagolutely... No... Que... No... Atención... Real... Qué... El periodo... Én... けど... Letra... Si seguimos este camino llegaremos al rush que debe estar por aquí Erika en alguna parte Así recapitulemos Entonces tenemos que editar las 5 medidas si queremos participar en el PN Pero fuiste tú quien lo dijo Plannery Y ve como se consigue las medidas justamente Tenemos que buscar a cada uno de los líderes y demostrarles que somos especiales de ello Vamos a dar palabras, lo mismo que vamos a hacer cuando vamos a enfrentar a Lidl Ignacia ¿Cómo podemos demostrarle que ellos somos ejeladores? No, 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 no vamos a conseguir nada Lo mejor será que busquemos a Erika y le preguntamos a ella directamente Un poco de rápido Joder, fue demasiado rápido De nuevo es el camino El plan es el que me quieres hablar, ¿eh? Pues... No lo tengo porque no Bien, mamá con todo. Oye, mira, mira, los ojos así, perfecto, alicante. Si quieres llamarme atención así, mejor intentarlo de otra forma querida. Para que, si bailes los ojos a las chicas bonitas, obviamente es algo natural para mí. Muchas chicas bonitas. Ay, qué lindo. Bien, mamá con todo. I'll do my best. I'll do my best. Quick. Here we go. I'll do my best. No, we train so hard to shine. I've got this. ¡Aquí está! 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 ¡Lave a mí! ¡Es algo que lo puedes hacer! Llego! ¡Llego! ¡Bien! Doe mi favor! ¡Malgo! ¡Gracias! ¡Malgo! ¡¡¡Ya! ¡Si! Qué maldad. ¿No te quedan bien las chicas de su vida como yo? La verdad es que sí. Es que sí. ¿Y cuándo salimos en una cita? Yo te invito a un fuerte y tienes buenas galletas. Es más, yo te las preparo. Directamente. Anda. De guapas va la cosa. Deja que esos que se delegancen en combate. Deja que deje en mi traje de Sebastián. Sebastián. Desplúmbrame con un combate tan agente. Como si era... Oh. No tienes que decirme algo, mi querida. Deja que se debe. No tienes que decirme algo. No. All right. Let's go. No. Let's go. All right. Okay. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, 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 wow. ¿Dónde está? 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 ¡Vamos, Kati! ¡Vamos, Kati! ¡Vamos! ¡Se me trae a que parte esta fecha! ¡Quién es ese chico! ¡No llorando! A pesar de que no lo damos mucho, pero... ...a diferencia del nivel de la nota... ¡Claro! Mi corazón se siente como va a desvanecer. A traer malentendido Bueno, malentendido La película que se muestra la tipa Para sentirme de La familia siempre Lo he encontrado Los de vuestra cariño Venga, no es para tanto Hasta mí y yo somos hijos conocidos de Erika Eso es Tan solo quería Tal solo queremos ir a hablar con ella Para que nos dé De que De la medalla que necesitamos para la mejor piel Así que seis Amigos de la señorita Erika Qué mal Más te valía, querida O sea, literalmente te ha mostrado Tu película tú sola La verdad era muy útil Thank you Thank you Tremenda película, dejo montada la equipa Estupando de Égrica parte 2 Ay, yo soy de Égrica Cuantas chicas Voy a hacer esto también En esta zona A ver Ah, no te he tomado nada Ok, ¿por qué? ¿Cómo es posible que alguien me priegue? ¿Tú, tú, 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 tú Eh... Tati se ha hecho más tirada que una cabra O sea, si le gusta tu salida Bien politica ¿Tiene que empoldar? No, más tarde, sí, mamita ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El video parece que se ha ido a dormir ¡Suscríbete! 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 ... No la pierdes Perfecto, no le hagas justicia a tu personalidad de chica mala, ¿no? Si estás como en plan más enamorada de un Pokémon que de ser una chica mala Y enter Ay, ¿qué es el que estaba haciendo? Mira, leal, vamos a combatir No, yo he sabido que estás en demanda, pero si te estás en demanda ya es tu problema Y la pregunta más importante, ¿qué es el hombre rodeado de tantas mujeres? Ya es muy raro eso De hecho, ¿qué hacen ustedes aquí? Si realmente son puras mujeres O sea, yo tengo miedo de pensar que es lo que están haciendo Así, ¿qué es lo que haces? ¡Me comenten! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Gracias! Vale, yo estoy en tu tienda aquí. ¡No pasa nada tú! ¡Como puede ser! ¡Qué esperas! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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